Que sepa que lo amo, que la palabra para mí, infidelidad, nunca existió. Por fin Kimberly Flores habla acerca del escándalo que ocurrió mientras ella se encontraba en el reality y ella dice que no ve justo que Edwin sea señalado por las personas debido a lo que se mostraba en el programa. Y se me hace injusto que a raíz de este programa él sea tan señalado. ¿Qué piensa que a quien le debe una disculpa y explicaciones por todo es a Edwin? Pero que gracias a Dios están viviendo un buen momento como pareja, como familia y hasta han buscado ayuda de profesionales. Es a él al que le debo las explicaciones, estamos pasando un momento muy bonito. Kimberly asegura que el día que le avisaron que Edwin la estaba esperando, cuando ella sale y él comienza a explicarle todo lo que estaba pasando con sus hijos, con su mamá, ella dice que lo único que pensó era que sí tenía que salir de ahí. Me dice lo de mi mamá y yo en ningún momento iba a dudar quedármela. En el momento que ella sale del lugar y que por fin le entregan su teléfono, obviamente que lo primero que hizo fue ver todas las cosas que estaban hablando sobre ella y se percata de todo lo que están diciendo. Fue algo que la asombró muchísimo al ver tantas cosas que se decían. Cuando ya salgo y me entregan el teléfono, fue como una bomba al ver tantos at... Otra de las cosas que Kimberly ofreció fue una disculpa a los medios por la actitud que ellos tuvieron en ese momento, pero esta sería la primera vez que ellos actúan así, ya que siempre los han atendido y han permitido que ellos los entrevisten. También queremos ofrecerle una disculpa a los medios, de hecho la reportera la conocemos desde hace mucho tiempo. Pero ella dice que de verdad en ese momento su prioridad eran sus hijos y no una entrevista. Kimberly se tomó un tiempo para hablar de todas las cosas que en realidad pasaron luego de tener un tiempo en familia y conversar con todos, explicarles todo lo que pasó, pues ella se imaginó que ya era tiempo de aclarar las cosas con sus seguidores, con los medios y demás personas que aún siguen señalándola y siguen hablando sobre Edwin. Ella comenta que su participación en la reality fue algo manejada, quizás cambiada, para hacerle creer al público que había algo más que una amistad con su compañero de programa Roberto Romano. También aclaró algo que pienso la mayoría estaba esperando alguna aclaración de ella al respecto y trata sobre su salida. Kimberly aseguró que esta no tuvo nada que ver con la actitud y las palabras de Edwin cuando fue a buscarla en el programa, sino que fue porque uno de sus hijos se encontraba afectado porque le hacía falta a su mamá. Ella dice que al momento de verlo en el reality no lloró, no tuvo ninguna expresión porque no entendía lo que estaba pasando, ya que ella le había pedido a Edwin que fuera hasta el programa en caso de que algo malo pasara con su mamá, con sus hijos e incluso hasta con él mismo y al verlo ella pensó que sí había pasado algo. Kimberly aseguró que ella está arrepentida no por haber salido de la casa de los famosos, sino porque entró a ese reality y no se imaginó las consecuencias que esto tendría en su familia que tampoco se sentó a hablar con sus hijos para ver qué pensaban aunque ella dice que todavía están pequeños y que a lo mejor muchas cosas no las entiendan pero que sí debió por lo menos decirles que sí podrían estar tres meses sin su mamá y que no se iban a poder comunicar con ella durante ese tiempo. Ya sabes que si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook. Gracias por llegar hasta el final, nos vemos pronto.